Y normalmente que este fin de semana, los dos días de vientos sondas han tenido actividad de incendio, pero consideradamente menor a la de otras jornadas. Lo que en cuanto a protección civil se refiere, hemos coordinado unas acciones con la gente de medio ambiente, municipio de Uyun, bomberos de policía, que ayer durante la mañana temprano se dirigieron allá a las sierras de Uyun, donde está el fuego ese forestal. Lo que se logró establecer es que el fuego está sobre pastura solamente, no hay ningún puesto o vivienda cerca, no hay nada en producción, no han visto animales. Y lo que hicieron fue la evacuación preventiva de una persona adulta en un puesto que se llama Agua de las Chircas, que está al oeste de la Villa de Uyun. Esta acción fue solamente a efecto de prevenir cualquier situación. Más allá de eso, el fuego está bastante alejado de este puesto de este hombre de apellido Carrizo. Y estamos por hacer un sobrevuelo para ver en qué condiciones ha quedado el escenario ese después del viento sur que entró a la madrugada. Fuera de lo que es incendios, Protección Civil también trabajó en otras situaciones, ¿no? En tema de caída de árboles, el eléctrico que se interactuó con la gente de los municipios, en lo que fue Capital, de Rivadavia, Sonda Uyun. Los últimos dos vientos sonda, incluyendo el de ayer y antes de ayer, han sido extremadamente nocivos para lo que es el departamento de Uyun. La verdad que están corriendo con una velocidad y un acarreo de circunstancias impresionantes. Muchísimo daño, postes caídos, cortes de luz, voladuras de techo. Realmente algo está pasando. A lo que se le suma un incendio en la sierra de edificios que hoy esta mañana estaba prácticamente sofocado, pero que ha sido lamentable por la extensión que ha tenido y por el lugar que ha abarcado. Así es que, va.